Porque ya tenemos un perrito, no sé qué hacer con esto, vamos a ponerlo por acá. Tenemos un perrito en este momento en el estudio, porque ya nos acompaña nuestra queridísima Andrea Mota. No tienen ni idea de lo que, o sea, a ver, del ejemplar la belleza. Es una obra de arte, este perrito que vamos a ver a continuación. Así que prepárense, porque la vamos a pasar bon bacha. 12 con 21, si son amantes de los perritos, no se pierdan Pet Lovers. Mis queridos amigos, estamos de regreso y muy contentos, porque el día de hoy nos acompaña un animalote, un amigote, aquí en el estudio de Giros Puebla. Nos acompaña un perrote de la raza caniche. Y para platicarnos de este, por supuesto, está la experta en todas estas razas, mi queridísima Andrea Mota. ¿Cómo estás, por favor? Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Y aquí les traigo mi consentido. Este, de todos los perros que he traído, este es el consentido. Este es el consentido. Este es mi perro, mi compañero. Es tu consentido, tu máximo. Es tuyo. Este es mío. Daniel es tuyo. Y también de concurso. También de concurso. Wow. Daniel, saluda. Yo quiero que vean a Daniel. Anda un poco tímido, acaba de llegar. Ven, Daniel. Está como hallándose. Vean nomás qué cosa. Vean eso. Ay, Daniel, no te... Ve eso, ve, ve eso más mío. No, ese pelaje. Bueno, a ver, en lo que Daniel va aquí explorando, en dónde está, cuéntanos, mi querida Andrea, acerca de esta raza. Son perros, como veo, muy grandes y con grandes cuidados en el cabello. También. Sí, es una raza muy compañera. Ok. Es una raza que cuida, es un doberman cuando se trata de alguien extraño, pero es súper dócil con niños, con otros perros, con gatos, se lleva súper bien con todo mundo. Sí. ¿Cuál es la peculiaridad de esta raza? Parece como galgo, como afgano, ¿no? Pero no, es un caniche. Es un caniche estándar o algunos le dicen pudul estándar. Pudul estándar. Ahora, Daniel, ¿cuántos años tiene? Él tiene ocho años. Ocho años. Este, digamos, ya es el tamaño, hay canichas más grandes o ya es el. Es el tamaño más grande. El más grande. Sí. Ahí ya no hay más grandes. Ve, ve, Daniel. Ay, no, 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 Daniel. Pero a este perro solo le falta hablar, o sea, son súper entendidos. Explícale a Tam, explícale a toda la gente por qué tiene las cositas estas como tiras en las orejas. Sus chongos. Lo que pasa es que ellos tienen el pelo hasta acá. Ven, Daniel. Y tienen de arriba, ahí en unas fotos que le mandé a Tam, no sé si las vamos a ver. Claro. A ver. Daniel. Pero tiene el pelo alto, entonces, cuando come, se ensucia. Entonces, lo que hacemos, mira, ahí está. Vean sus dos borlotas acá en la pompa. Ese es Daniel, de gala. Él es Daniel, sí. Ve nada más. Dice sus trencitos. Daniel. Él es otro de mis perros también, caniche estándar. Él se llama Clark, el que está en la pantalla. Este, se llama Clark Gable. Y él es Daniel. ¡Beso! Ve la cantidad de pelo que tiene. Entonces, todo ese pelo, ese pelo. ¿Qué cosa? Está remontado aquí. Un chiflido para Daniel, por favor. Quien sepa, chiflido, se chifla, pero qué guapo. Qué guapo. Daniel. Así anda a diario para que no se le maltrate el pelo. Ay, mi amor. Se tiene más cuidados que los. Oye, ¿y es como plástico, no? Sí, es un plástico. ¿Y es? Es un plástico especial para el pelo. Ah. Entonces, lo que hace es que guarda el pelo, como lo hidratamos, después de show, le ponemos un acondicionador, se lo empujamos y ya. Oiga, no, no, no. Ahora, mi querida Andrea, todos los cuidados que requiere este tipo de perros. Por ejemplo, bañarlos. No, bueno. Bañarlos, lavarles este pelo no es cosa sencilla. Uno en casa. Cinco horas. Entonces, igual y. Cinco horas. Sí, porque ese corte que está ahí puede ser un corte normal de la raza para que no estén batallando con el pelo. A mí me encanta verlo así. Sí, es ostético. Y sí, son cinco horas de baño, de arreglo, cinco horas. Oye, a ver, ahora, en cuanto al tema, digo, porque precisamente como veo que tiene el cabello, pues es mucho chino, frondoso y demás. Como el de Ravelo, ¿verdad? Sí, es cierto, realmente. Pero, oye, el tema, por ejemplo, de las pulgas o algo así, ¿llega a ser un tema por el cabello tan vasto? No, mientras tengas los cuidados adecuados. Su pastilla para las pulgas o algo así. Pero no es tan común que le pase. Porque estos se cepillan diario. Yo a él los cepillo diario. Diario hay que cepillarlo. Diario, diario. Y una vez a la semana se bañan. Mira, oportunidades. Uno puede utilizar aquí a Daniel como para fotografías. Entonces, usted es una joyita bonita, ¿no? Y se la pones así encima. Y se va a ver bonita, mira, así como, vendo celular. Y los colores, por ejemplo, porque, bueno, Daniel, lo vemos en negro. También nos enviaste unas imágenes de caniches blancos. O sea, los colores, ¿cuáles son? Hay blancos, cafés, grises, negros y ya empiezan los exóticos. Ok. Oye, Daniel. Rojo también hay. Ve, ahí estamos viendo la amplia gama variedad de caniches. Hay un buen patone de colores, fíjate, de perros. Mi querida Andrea, ¿cuál serían tus mejores recomendaciones para poder crecerle el pelo a nuestros perros? Así, brillante, sedoso, bonito y suavecito. Cepillarse diario. No se cepilla en seco, se cepilla con un desenredante de la marca Tau Tau. Los mejores en Puebla que son especiales para ellos. Es un desenredante, después un shampoo hidratante y después un shampoo para volumen. Con eso, una vez a la semana. ¿Qué dirías que es más importante para el pelaje? ¿El baño o la alimentación? Bueno, es que es un conjunto. Deben de ser los dos, claro. Si nosotros damos un súper buen baño y todo, pero le damos un mal alimento, pues no, el pelo nunca va a brillar. Deben estar bien desparasitados, deben estar bien alimentados y deben tener un buen higiene. Oye, Andrea, ahora en cuanto a la alimentación, ¿croquetas algunas en especial? ¿Les podemos dar lo que sea? Pues, Joel, él ha comido desde bebé Royal Canin y siempre ha estado del uno. Pero es una croquetá súper premium. O sea, lo tratan como rey al señor. Ve nomás. Pero no crean que come mucho porque está muy grande. O sea, la cantidad, toma, come un vasito, que es un vasito que son 150 gramos en la mañana y 150 gramos en la noche. Es delicioso, sí, porque miren, está bien flaquito además. O sea, bueno, flaquito porque es la raza, sí, ¿no? Porque es el cabello que lo que es. O sea, sí, no hay que quedar. Aparte, bueno, y tiene rapadito acá, ¿no? Lo que veo, ¿no? Tiene rapado la cara, las manitas. Hay varios cortes. Este es el continental. Hay el de cachorro, el puchélico, hay muchos, pero este es el corte continental para show. Oye, ¿y no se mueren de calor? Por ejemplo, digo, es que en épocas de climas extremosos, de mucho sol y eso, con tanto cabello, ¿no? ¿No sufren de calor? No, 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 ellos se adaptan. Tienen un aparato de hermorregulador. Y se adaptan a cualquier. Aquí te vamos a hacer un corte. Así te vamos a hacer. Mira, saludos. Ya te vamos a detener. Hola. Contrólalo con tu mente, contrólalo con tu mente. Pues para los amantes de los perros, además no tira cosas, aunque es grande, no importa que viva en un departamento. Son súper limpios, súper higiénicos, no tiran pelo, no huelen mal. O sea, son una raza. Oye, Andrea, y si yo no le quisiera dar croquetas, no comprarle croquetas, si quisiera buscar una alimentación más natural, más de arroz, pollo, ¿cómo le podría preparar la comida a los perros así? Sí podríamos hacer una dieta BARF con carne magra y vegetales. Sí podemos darle, pero sí hay que adicionar vitaminas una vez al año. Y uno tendría que investigar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de proteínas? ¿Cuál es la cantidad? Bueno, ya venden dieta BARF, ya bien diseñada para perros. Pero si nosotros lo queremos hacer en casa, sí tenemos que llegar con un especialista para que nos haga un balance adecuado a las condiciones nutricionales de tu perro. Eso estaría muy importante. Y más, si lo quieren tener sano, precioso y para campeonato, mis queridos amigos, pues hay que tenerlos así. Oye, a mí me gustaría saber, exacto, hablando de que siempre nos traen, la verdad, perros de concurso, que Daniel, Daniel, perdón, Daniels, 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 que está viendo en pantalla, es perro de concurso. ¿En qué se basa para que sea un perro de concurso? O sea, ¿cuáles son los cuidados tan, pues yo me imagino que han de ser muy particulares para que llegue a ser un perro de concurso? Primero que nada, debe tener la estructura que necesita. Por ejemplo, hay muchos púdules estándar que no cumplen con los requerimientos de la raza. Hay un factor genético en Federación Canofila que dice, un caniche estándar tiene que medir de la nariz al ojo tanto, el cráneo debe ser así, debe ser abarrilado, los ojos dentales. O sea, tienen un patrón genético. Entonces, ellos deben competir con su mismo estándar de la raza. El físico, el que viene biológico, el que no le podríamos cambiar, ¿no? Exacto. Pero ahora, del peinado, el corte de pelo, ¿quién determina cómo debe de ser el corto de los pelos? Por ejemplo, las pompitas que aquí le veo a Daniel. Aquí atrás, háganme cuenta que tiene como esta división. Miren, bueno, aquí divide. Son dos bolitas. Tienen dos bolitas. ¿Quién dicta que deben de ser dos bolas? Cuando están compitiendo, cuando son cachorros, tienen el corte de cachorro, que es uno que salió en televisión, que es todo parejito. De ahí, cuando ya son mayor de 18 años, ya de 18 meses, perdón, ya tienen el corte para concurso, que es este, que es el continental, que es el estándar para competir en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, porque ya es un régimen que deben seguir. Y ya una vez que termina su campeonato, ya puede. Hay algunos que hasta con el mismo, pero con rastas. Ajá. Se pueden, se pueden, este. Siempre y cuando tenga abultamiento en estas zonas, ¿no? Así es. Y estos, me quiero imaginar que. Porque se ven las angulaciones, las angulaciones traseras, las angulaciones delanteras, el cuello, el frente. O sea, son varios factores. Mi rey, si lo pelamos, es flaquito, flaquito, flaquito. Es un palito, ¿sí? ¿Alguna vez lo has rapado todo? No, jamás. Nunca. Ay, nada más de bebé recién asito. No, no me quiten, es mi abriguito también. Ve nomás. Oye, no es que de verdad, le tienen que verlo aquí, en vivo y a todo color, es una verdadera belleza, y el pelito se le siente totalmente suavecito. O sea, de verdad se ve un cabello totalmente cuidado. Y hace cuanto que no se baña, Daniel. No viene bañado, tiene más de 20 días que no se baña. Daniel, andas de cochinón. Andas de cochinón. Pero, no, pero mira, pero lo tienes todo bien peinadito, bonito. Sí, sí. Literal de concurso, como dice. Es que este duerme conmigo, duerme en mi cuarto. Oye, ¿y tiene novia, Daniel? Sí, ha tenido varias novias, sí ha tenido muchos cachorros. Ah, es un don Juan. Sí. Es un coqueto. Tuvo, mira qué bonita. Tuvo 11 cachorros. Ay, está precioso, la verdad. ¿Es un semental? Es un semental así. Oye, ¿y cuántos cachorros, Ajá, pueden tener? Tuvo 11 cachorros. ¿Cómo? Tuvo una camada de 11 cachorros. ¿11? ¿11 cachorros? Su novia tuvo 11. Sí, sí tiene bastantes. Ah, es súper querendo, súper. Ajá. Con cualquiera. Oye, mi querida Andrea, y así como entre los schnauzers hay peculiaridades de que está mini, grande, mediano, en esta raza, entre los caniches también hay mini, caniche. Sí, así es. Tengo yo el mini, el toy y el estándar, pero hay miniatura, toy, mediano y estándar. Ajá. Este es el gigante. El gigantón. El estándar, el que es el gigante. Tú eres el jumbo. Y también tengo el chiquitito. Uy, qué curiosa. Hola, Daniela. Ya lo he traído al programa, chalupa. Mira, ahorita que se paró, está perfecto para que vean justamente estas pompitas. Miren eso. Eso, estírese, señor. Sí está muy... Ve nomás. Oigan, eso. Ay, mira, se rasca, ve nomás. Qué hermoso. Es que ya sea yo, ya se sintió como en casa. Estás en tu casa. Está en casa. Déjese ahí. Sí, no, o sea, por más gráfico aquí. Oye, y ahora, en cuanto precios, ¿llegan a ser, supongo que sí, perros con un costo elevado? Sí, 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 sí. Y sobre todo de Daniel, supongo que como es, al ser perro de concurso. Este perro viene de, este perro lo importamos de Costa Rica, pero nació en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, supongo que sus camadas deben de tener un precio, o sea, amplio. Pues, van entre 20 y 25 mil pesos. ¡Ándale, Daniel! Pues, muy cotizado aquí el señor. Ve nomás. Oye, qué cosa. No, de verdad te felicitamos, Andrea. Porque siempre Andrea nos trae, de verdad, perros de mega concurso, súper cuidados. Y bueno, además, por supuesto, agradecerte todos los tips que nos das. Porque bueno, que no se dé concurso, ¿no? Es una raza en la que hayan casita para que aprendan a tenerlos bonitos, con el cabello bien cuidado, buena alimentación y todo. ¿Para qué? Para que precisamente, pues, ve. ¡Ay, qué cosa! Tengan una vida bonita y cuidada. Y la gente que le gusta esta raza, quiero que sepa que es para niños, para adultos, para ansiedos. No son groseros. No, pues, ha estado súper tranquilo. No lo he escuchado ladrar una sola vez, mira. ¿Sabes qué? Tocando. Son de los perros que te da seguridad como acercarte a ellos y platicarles de frente, porque no te gruñe, no te ve feo. Pero si alguien llega a tu casa y toca, ay, sí, son unas fieras. O sea, son territoriales. Sí, te cuidan. Y cuidan, que eso está perfecto, ¿no? Así debe de ser. No, y déjame decirte, aparte, porque ahorita lo vemos muy bonito, pero con su tamaño, ese perro te ladro, te gruñe, y sí, sí le vas sacando, ¿eh? Déjame decirte. ¿Qué hay, Daniel? ¿Qué hay? ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa? ¿Quiénes han estado por acá? Ay, ay, ay. Cuéntanos. Gracias. Hacerle así, mira. Así. Ay, vicioso. Así, 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 así. Mi querida Andrea, así por pregunta, nada más por chismoso, ahorita se me está ocurriendo esta pregunta. ¿Cuál, que tú sepas, es el perro más caro del mundo? No, bueno. Más difícil de conseguir, el más, el que digas, este. Un millón de pesos. Un millón de dólares. No, hay muchos. ¿Hay de millones? Nosotros, hoy, sí, tuvimos un perro cuando estuve trabajando en la India, un afgano de casi un millón de pesos. Afgano. Los afganos son, también son así como estilizados, ¿no? Traía una línea genética muy buena, tenía todos los campeonatos que eran en el mundo, y los llevaron a la India para hacer un campeonato allá, y era de un millón de pesos. Un millón de pesos, checa nada más. Oye, y es el único perro que tú tienes, o sea, de, ahora sí que de tu propiedad. Mío, mío, él es el único. Daniel, ok, Daniel. Oye, Andrea, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído este invitado de lujo. ¿Dónde te puede contactar la gente? Andrea Mota, veterinaria. Claro que sí, estamos en la Nueva Sur, 4101, en Perronaridad, ahí podemos hacerle el corte a tu perro, a cualquiera, podemos hacer todas las cirugías, es clínica de reproducción y pediatría, búsquenme en Facebook como Andrea Mota. Y emergencias también. Y emergencias 24 horas. Cualquier emergencia, amigos, acudan rápidamente con los expertos más, porque son nuestros pequeños más importantes de casa. Sí, claro. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Gracias, Andrea Mota. Gracias. Volvemos con más. Adiós, Daniel. Adiós, Daniel.